Buenos días, amigos. Las 11 y 13 minutos del día 1 de mayo del 2024. Aquí estamos, celebrando el Día de los Trabajadores, en lo que a nosotros nos gusta trabajar, pescando. Mirad, si vosotros fuerais una carpa, no picaríais aquí. ¿A que sí? Vamos, es que vamos. Bueno, vamos a intentarlo. Acabo de ponerme, o sea, todavía no me he puesto, voy a hacer el primer lance. Vamos a hacer otra sesión corta, de esta de dos horitas, y a la una y cuarto por ahí, para casita. Ya os iré informando. Ahí. No muy lejos, para que las piraguas no me mortifiquen. Dejamos que caiga el protocolo de siempre. Nos ponemos esto más cerquita. El pito funciona. Y ahora os voy a enseñar el chismito este, que yo le llamo Monkey Climber. El chisme este tiene la función siguiente. Muchas veces hay picadas traseras, picadas que lo que hacen es que estén salidos, porque la carpa se viene para acá. La carpa, al pesar que sea. Entonces esto se afloja y no va a salir por aquí. Si yo meto esto aquí, le añado un peso, estén salidos. Y si hay aflojamiento de la tensión de allí, esto tirará para abajo, por el peso este, y el pito también sonrará. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Demasiado fuerte. Se le puede regular tono también. A ver, un poquito más agudo. Ahí. Y más flojito. Que esto es muy escandaloso. Demasiado flojito. Ahí está bien. Ahí está bien. Y ahora, le aflojamos a esto totalmente el freno, porque no me he traído el carrete de la escala. Ven, que a la más mínima el pescado se lleve el hilo, no me lleve tan tingulado para adelante. ¿Vale? Vamos a tirar un poquito. Ahí. Ya está esto, ahora sí. Y ahora, con la otra caña que voy a pescar, va a ser una caña coloñesa de 5 metros. Aquí, cerquita. Me he traído cebao de un invento nuevo que he hecho. Ya os explicaré. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Que son las 11 y 19 y hemos tenido la primera picada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Bien, esto que es lo que es. Qué cosa más rara, ¿no? Bueno. Pues mira. No es gigantesco, no es enorme. Pero tampoco nos vamos a poner aquí a decir mi tamaño. Yo creo que es un carpín. Un carpín o una carpa menulla. Vamos a ver. Vamos a ver. Una carpa, una carpa, creo. No, o es carpín. Aquí veis, la distinción carpa-carpín, básicamente, no tiene barbillones. Ahí, fuera el anzuelo. Y en vez de darle un panzazo, lo vamos a borrer ahí al agua. Este pescado se lo dedico a mi nuevo suscriptor, don Juan Carlos Castro y su señora. No quiere irse la roya. Se mete, se mete para sacar a él. Ahí, ahora, ahora, ahora. Eh, hasta luego, Lucas. Cuidado, por favor. Vale, os voy a dar una exclusiva. El próximo vídeo que voy a hacer, después de muchísimas, muchísimas solicitudes que he tenido de mis suscriptores, concretamente dos, va a ser, como hago yo, las bollas de pluma. De pluma, en principio le va a ser de gaviota, pero ahora Esteban me ha ofrecido unas bollas que tiene él, que conserva, no sé de qué origen. Y voy a intentar hacerlas de esas bollas de Esteban, que aguanta mucho más peso, porque las plumas de gaviota que tengo ahora mismo solamente aguantarían un gramo y medio, por ahí. No son adecuadas, por ejemplo, para este pesquil no son adecuadas ni muchísimo menos, puesto que como hay tantísima profundidad, pues tardaría media vida en llegar el anzuelo al fondo. Mira, esa le siguen picando, esa tiene un pescado enganchado. Está en el fondo, claro, que es lo que le pasa. Es que mirá. Mirá aquí lo que han sacado los operarios del río. Vaya, un patinete de esos de alquiler, una escalera, un montón de hierro. Qué barbaridad, lo que guarros que somos, por Dios. Entonces, pues todo esto está ahí abajo también, claro. Vamos a ver si somos capaces de recuperarlo, pero mucho me temo que está enganchado. A ver, no, no, se ha soltado. Se ha soltado. Y no viene ningún pescado, claro. Bueno, amigos, pues por fin hemos cogido una con la boloñesa. Ha sido una picada rara. Y es un pequeño pescado, no es grande. Y se ha soltado además, claro. Bueno, estaría de Dios. Ahora ha caído. Algo chico también. Vamos a ver. Pero muy chico, vamos. Anguila, diría yo. Digo. Mírala, ahí está. Mírala, ahí está. Está muy bien clavadita Por la boca Ahí Fuera Qué alegría me da Que no se haya embuchado ¿Pescado es? ¿Qué profundidad tiene este río? Aquí hay unos 4 metros Hay zonas que hay bastante más ¿Qué peces hay por aquí? ¿Ese que has sacado por ejemplo? Esto es una anguila Hay carpa, barbo, carpín Albur Lubina Las vas ¿Y lo que se meza aquí la gente se lo come? La gente puede hacer lo que quiera Yo no me lo como Ya Yo no me lo voy a comer No me como ninguno Pero aquí menos Ya, ya, ya Vale, gracias Nada Hasta luego Hasta luego Mira, aquí veis Haciendo de Cicerone Ictioturístico Chico Espero que no se me haya metido un banco de anguila aquí Porque No estaría bien Pero me da la impresión de que sí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ah no, mira Un pecado Vaya Vaya hoy con las cosas exóticas Ahí el pecado Ahí Al agua Bueno, pues van tres capturas No sé Se aprecia Se ha metido ya el poniente Ya esto está trabajando Esta caña está al límite Pero vamos Ha habido situaciones peores Veis que está No veis porque no lo estoy enfocando Ahora Veis que está suspendida De tal forma Que solamente emerge del agua Lo que es la antena La parte naranjita Vale Si La que le he dado Te hago la flecha Que me muevo La cámara esta No sé a que le he dado A ver Ahí Decía Que si Se viera La parte del bulbo La parte del cuerpo De la boya Lo negro Que emerge del agua Significaría que algún plomo Estaría suspendido Hay ocasiones en las que Eso es conveniente Hay en las que no Ahora lo suyo sería Que la boya se hundiera Y yo capturara Una carpa tremenda Pero eso es poco probable Que pase Ya ha llegado Ya ha llegado A un punto En que está rozando Los plomos de toque abajo Ahí no la quieren Salvo que la quieran Vamos a aguantarle Un poquito Ahí Yo no sé Que memoria Tiene el móvil Este Que hace poco tiempo Que la tengo Voy a lanzar otra vez Bueno Cuando Cuando he dicho Voy a lanzar otra vez Se ha clavado ¿Eh? Ya Que bien Otro pescado menudo Otro pescado menudo Vamos a ver que es Pero seguimos Mira ahora ha sido un arbus Me parece que es un arbus Si, si, si Pues esto Ojito Que esto cuando diga Que voy a tirar Voy a tirar Va a tirar Así que este Vamos llamando De la sacadera Este cuando diga Que tira Tira El joío Me está queriendo Durantear Míralo Míralo Ahora está tirando Míralo Ahora está tirando Ahí Ha caído Albur Larisa Marina Este es un pescado de mar Que remonta El río Porque aquí hay unas condiciones De salinidad De pH Y todo eso Rollo Tela de buena Para Para la vida De estos pescados Mira se ha soltado Tienen una forma De picada Muy jovía Que ya te digo Yo me creía que era Un pesgatillo Un arbus No algo Pero no No ha sido un arbus Ahora vamos a Quitar Anzuelo de aquí Ahí Y lo cogemos Y lo enseñamos Mira Mujil Cefalus Di algo Anda Venga A la agua Este Tiene una forma Molsada Y entra como un torpedo Mira otro Otro muy pequeño Hoy me estoy luciendo Bueno 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 Esto es un arbus Pero un arbus Gigantesco Vamos Es el mayor Que he visto El mayor Que he visto Hasta ahora En mi vida De verdad El balbuno Más grande Que he visto En mi vida Que bonito Es O van cinco piezas El pescadillo Que se ha enganchado A ver Anguila 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 Pes gato Arbuno Anguila Otra anguila Otra anguila Cogida Muy bien O sea Que no No la hemos dejado Ambucharse Que las anguilas Se tragan Esto Hasta el nudo Y al agua Bien Bien De vez en cuando Lanzamos un pequeño Puñadito De gusano Ahí Teniendo en cuenta Que la deriva Los va a arrastrar Hay cuatro metros De agua La deriva Va hacia la izquierda Pues los va a arrastrar Y cuando lleguen a Quizás te voy a ver Los tiran un poquito Más a la izquierda Cuando lleguen al fondo Van a estar La zona más o menos Y aparte La caída Como estoy levantado Del fondo Eso puede hacer Que atraiga algún pescado Puede Puede Pero habrá que demostrarlo Como decía Algún maestro mío No sé si vosotros Con la GoPro No se coge eso ¿Verdad? Ahí estoy en el límite Ahí está Rosandito El fondo Ahí se puede producir La picada En un momento No tengo yo ganas Ese soy yo Para llamar atención Entre los gusanos Entre los gusanos que caen Que se mueva el mío Vamos el mío El que está en el anzuelo Y eso es lo que pasa Que si echa gusanos Aquí en esta zona Mete las anguilas Pero entre anguilas Ni la carpa Como dice el refrán Y los barbos También suben A comer Arriba Hay pantanos Como es José Torán Donde En teoría En teoría Porque El domingo pasado Tuvimos Esteban y yo Y nos comimos Un casi mojón Yo cogí Esteban Cogió tres piezas Me parece No, tres piezas Cuatro Cuatro piezas Cogí un percasol Que hay foto por ahí Luego la pondré Preciosa Un colorido Precioso Azul Y Y yo cogí dos piezas Se me fue una Pero bueno Esta vez por lo menos No me hice un bolo absoluto Aquí no quieren Aquí no quieren Quieren más lejitos Vamos a ver Claro Voy a echar en el fondo Vamos a ver Está algo sano Sí Un poquito más lejitos Ahí Ahí, ahí Aquí le quiero Aquí la quiero Aquí, aquí, aquí Ahí va Ahí van a picar Mira, a ver Quedan Ocho minutos Ocho minutos y algunos segundos Que es un momento precioso Para que pique un pescado Como si quedaran Treinta y dos Como si quedan tres horas Cualquier momento Es bonito Para que pique un pescado Estoy arrimando la GoPro Tirando el anéc Todo lo que puedo A ver si la recoge Un poquito de suerte Nada que no Que tengo interés En que vea Ahí una picada Y no va a poder ser Pero a ver A ver, a ver Aquí está pasando algo extraño La boya está tirando Hacia la derecha Cuando la derivas Hacia la izquierda Ante la duda Nada La más te duda Pero no, no ha sido Ahí estamos Rosandito el fondo Sería un buen sitio, ¿verdad? A ver Vamos a tirar Un poquito para lejos Ahí Ahí, ahí, ahí 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 Estoy gastando aquí Mega De memoria En Barbie Mirad Esta vez que me he ido al fondo ¿Sabéis lo que es esto? Esto es mejillón cebra Esto es una plaga Esto En teoría Es una especie Muy invasora Proviniente de China De Asia Que se dice Que ha venido En los barcos De De los contenedores Que vienen de allí De todo el tráfico Que hay por aquella zona Hacia aquí, ¿no? Y bueno Hay que erradicarla Entonces A las barcas Por ejemplo Se les obliga Hasta a confinar En determinados pantanos Se obliga a descontaminar Todos los aperos Que se usan Los pescadores de Blasva Sobre todo Que los que usan barca En fin Pero aquí hay Aquí hay mejillón cebra Complicado Acaba con ello Vamos a la cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno y medio Uno y un cuarto Uno Cero coma setenta y cinco Cero coma cincuenta Cero coma veinticinco Cero coma veinte Cero coma quince Cero coma diez Cero coma cinco Cero coma cincuenta Cero coma cincuenta A juiz Ya Pues muchísimas gracias Por ver el video Veis lo que os hablaba Del mejillón cebra Este es el mejillón cebra En estas vallas Que han estado aquí Tirando el río Y este patín Que han estado aquí Tirando el río Por fin lo han quitado Deberían hacerlo Más a menudo Pero claro Estos son recursos Que cuestan dinero Está minado Minadísimo Esto tiene de malo Que tapan los conductos Son tan prolíficos Que tapan las tuberías Y las cosas Bueno Ahí está Mejillón cebra Más a menudo Más a menudo Más a puffin No cries Was heard In the night As a result Of him stuffin Más a menudo 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 Más a menudo